Las estrellas de tus pupilas me hacen sentir tu dulzura, me hablan de tu belleza, de tu ternura. No quiero dejar de verte y así poder pintarte un corazón en tu espalda mientras susurras mi nombre. Tengo un plan para lo nuestro, podemos bailar toda la noche, olvidarnos del mundo y del paso del tiempo. Lo sabes amor, te quiero. Sigamos sumando días y guardando recuerdos, sigamos juntos por el mismo camino, sin prisas, pero sin pisar el freno. Ya lo sabes amor, te quiero decir en esta frase aquello que no puedo guardar en secreto. Así lo escribo, lo digo, lo siento. Ya lo sabes amor, cuánto te quiero. Vísteme con tus besos y te daré una noche sin tiempo, donde la luna nos cante canciones de amor mientras se funden nuestros cuerpos. Las estrellas de tus pupilas se me clavan en el alma. Me gusta saber que me miras con el mismo deseo. Ya lo sabes amor, te quiero. Te escribo esta pequeña carta. Escúchala ahora y guárdala pa' luego. Demos un paseo por la calle de la ternura, esa que nos lleva hasta ese lugar donde nos conocimos. Lo nuestro no terminará nunca. Ya lo sabes amor, porque te quiero. Gracias. 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 Gracias.